¿Sara Corrales anda muy enamorada? Pues parece que sí, a los cuatro vientos publica frases de amor, la vida, todo lo bonito y ya sabe, el amor y el dinero no se pueden ocultar. La actriz colombiana pareciera que así me lo confirmó. Resulta que Sara publicó unas fotografías donde sale guapísima y radiante como siempre, con la siguiente frase, cuando vibras en amor no se puede ocultar, la energía del corazón es imposible de esconder, los demás lo van a percibir a kilómetros porque encarnas ese sentimiento divino. ¿Y tú? Cuéntame, ¿en qué energía estás vibrando? Escribió la actriz. Y ya saben que una en todo anda, pues se me ocurrió decirle lo que muchos le han comentado en publicaciones, que si está enamorada de Gabriel Soto y que ya lo revele porque casi todo México quiere que ella sea el karma. ¿Usted me entiende? Cuando de repente le dio like al comentario, una clara señal que podría ser un sí a lo que le pregunté. Porque a veces las palabras sobran y está creando tanto revuelo el comentario y el like que ya le están pidiendo que diga todo de una vez. Lo que sí es que Sarita está dejando señales en todas partes que dan a entender que hay algo entre Gabriel y ella, aunque muchos dicen que es una muy buena publicidad para la telenovela en la que ambos trabajan actualmente. Pero como que ya fue mucho, ¿no creen? Esperaremos a enero fecha que según se rumora, Gabriel ya revele todo el chisme de una vez. ¡Gracias!